¿Qué tal mi gente? Bueno, el compañero Triunars ha conseguido entrevistar a Juan Gospina, representante, abogado desde España. Hay que recordar, desde España él no puede representarlo en Tailandia a la familia Arrieta, pero sí desde España asesorar y estar al tanto de todo lo que necesite el abogado tailandés de la familia Arrieta. Bueno, le ha hecho algunas preguntas bastante curiosas y hay una que me ha llamado mucho la atención. Me imagino que vendrá en el titular, algo así como que, bueno, el abogado de la familia Arrieta, pues cree que podrían estar un poco los jueces de Tailandia, un poco en este caso no favoreciendo a Daniel Sancho, pero sí que el hecho de que se haya hecho mediático, pues puede que cambie algo. Él espera que no, evidentemente, pero que podría cambiar algo. Así que si os parece, mi gente, vamos a reaccionar a algunos extractos. Ni que decir, tiene like al compañero Triunars, tal y como suena, por si queréis suscribiros. Vamos a ayudarlo a ver que llega a las placas. Creo que se lo dice, creo que ha estado haciendo un trabajo excepcional. Creo que ha estado, además, como bien dice al principio del directo que hicieron Juan Gospina, buscando la verdad, que bueno, eso es complicado verlo en YouTube, intentar buscar la verdad y no la viralidad. Así que nada, os animo a que suscribáis. Y vamos a ello, vamos a la pregunta esta del millón tan interesante. ¿Cómo se ha desarrollado todo el caso a nivel mediático, la repercusión, lo que se ha comentado un parado de Televisión de España durante todos estos meses? ¿Crees que esta medida perjudica o beneficia a Daniel? Yo creo que esta medida puede... Bueno, no sé si beneficia o perjudica. Lo que creo es que la opinión pública en este procedimiento ha beneficiado a Daniel. Y lo explico, lo explico. Porque es un procedimiento que se hubiera pasado desapercibido con las leyes tailandesas en la mano. Pues creo que... Hubiera pasado desapercibido con las leyes tailandesas en la mano. Es decir, digamos que las leyes tailandesas no son como las españolas que, bueno, a interpretación del juez, si ha habido un error en el procedimiento, ya se cae el juicio. Uno sabe, como siempre se dice en España, uno sabe cómo entra en un juicio, pero nunca sabe cómo va a salir. Es decir, por muy bien que parezca que lo tenga, puede darse la vuelta. Pero es que en Tailandia dos más dos son cuatro. Ya está, no hay más. Tienen al acusado, al confesor, la prueba, un montón de testigos. En teoría, la situación a cualquier persona que tú le preguntes en Tailandia, no, no, está claro, pena de muerte. Con lo cual, ¿qué pasa? Que al haberse hecho mediático... Bueno, esto ya lo estuvimos hablando en su momento, en agosto, ¿eh? De decir, sí, sí, queremos que se haga mediático, queremos... Y la propia Tailandia le estaba diciendo, oye, cuando digo Tailandia me refiero a la justicia, a la policía. No queremos que se haga mala prensa de Tailandia, ¿no? Bajar un poco el pistón y ya dejar de aparecer tan habitualmente en los programas de televisión, el programa de verano en Telecinco, Son Sole, dejaron de aparecer Carmen Balfagón y Chipirrat, ¿no? Porque es que era una constante y, claro, a ellos le interesa que fuera mediático para que se sientan presionados. Claro, él espera que no, pero lo que vaya a suceder solamente lo sabemos cuando el juez dictamine, dentro de dos meses. La sentencia estaría prácticamente decidida. El hecho de que haya existido tanta presión mediática y haya tantos focos y haya tantos ojos en la causa, van a obligar al tribunal a tener que hilar muy fino a la hora de tomar su decisión jurídica. Claro. Entonces piensa que el tribunal puede sentirse influenciado por la presión mediática, ¿no? Mi opinión es que espero que no, que el tribunal pueda analizar con rigor, con criterio y con motivación todas las pruebas que se practiquen durante estas sesiones de juicio oral, que termina el 3 de mayo, si no antes. Y, sin embargo, no soy ajeno a la fuerte presión en la opinión pública que existe. Y me imagino que para cualquier ser humano eso le obliga a tener un plus de cuidado y de atención en cualquier decisión que se haga tomar. Bueno, no lo has querido decir del todo claro, pero bueno, que espera que no, que espera que no, por supuesto. Pero que, claro, que el hecho de que al final juez una persona como nosotros y el hecho de que esté presionado no es lo mismo, no es lo mismo a que él trabaje con el anonimato del caso que si no se hubiera hecho público, si no supiera esa presión que tiene fuera y de ver los rotativos colombianos, españoles, de medio mundo, hablando sobre este caso, ¿no? Bueno, creo que el hecho de que haya tantos ojos en el procedimiento beneficia al señor Sancho en su defensa. O sea, cree claramente que beneficia a Daniel Sancho. Por ejemplo, los testigos no pueden entrar en la sala hasta que no les toca testificar, lógicamente. Una vez que testifican, si el juicio es público, se pueden quedar y si no se tienen que ir. En el caso de Tailandia, por ejemplo, los padres de Daniel que están allí para verlo y tal, ¿durante el juicio podrán entrar o solamente cuando les toque declarar si sigue siendo puerta cerrada? Pues todo apunta a que podrían entrar, que no hay ningún impedimento legal para que estos testigos puedan entrar a escuchar. ¿Pero antes de declarar incluso? Antes de declarar incluso, sí. Sí, bueno, de hecho, hay que recordar que esta entrevista es el día previo al juicio y que pueden estar presentes los padres y a la misma vez testificar. Es decir, es lo que ha hecho precisamente Rodolfo Sancho. Él ha testificado y él, como padre, tiene derecho a estar allí presente y a ver cómo el resto de testigos están hablando, tanto de una parte como de la otra. Los testigos que lleva Daniel Sancho como los que lleva la familia Rieta. Es cierto que hay que tener en consideración que el falso testimonio, el perjurio en este país está perseguido y que también los propios tribunales tailandeses, y así nos lo han hecho saber nuestros abogados que ejercen la acusación, no encuentran mucha explicación directa a testigos ajenos a los hechos en donde se va a discutir cómo fue la causa de la muerte. Por lo tanto, el hecho de que ellos puedan entrar a escuchar y hacer valer su posterior testimonio en base a lo que han escuchado previamente, a efectos de un tribunal tailandés, es que tampoco tienen ellos muy claro estos testigos cómo pueden aportar valor para absolver o condenar a Daniel. Claro, en ese saco podríamos meter los dos testigos protegidos, aquellos que vienen de, creo, uno de Chile y el otro de Colombia, que también son ajenos al proceso, para contar... Claro, es que llevan testigos, esto es lo más absurdo, llevan testigos que no tienen nada que ver con lo sucedido, es decir, no han estado presentes cuando compró un caja, ya no ha estado presente cuando... Es decir, el entorno de Daniel Sancho estando en la isla, en la cual, pues bueno, desarrolló y se encontró con varias personas, ¿no? Ya fuera la chica del supermercado, el caja donde comía, donde iba a comprar no sé qué, no sé cuánto, las bolsas, no sé cuánto... Es que claro, es que estamos hablando que al final son dos personas ajenas al proceso, que simplemente se las lleva para, como estrategia judicial, decir que era un hombre malo, que acosó a otros hombres previamente, y esto intentará darle más validez como que a Daniel Sancho se le intentó violar, ¿no? Algo así, por el estilo, y que se le acosaba. ¿Qué es lo que te hace una pregunta? Periodistas, periodistas, se han propuesto varios periodistas, alguno de ellos ha estado hoy en la rueda de prensa que hemos dado y no tenía ningún conocimiento de que había sido citado, y nos ha indicado que no solo no tenía conocimiento de que había sido citado, sino que además no iba a ir, en cualquier caso, a declarar, ya que él había gestido su labor como periodista en la búsqueda de la verdad y de la información en los primeros días de la causa, y que poco iba a ofrecer al tribunal. Juan, vamos a meter un poquito ya en faena. Bueno, todos sabemos, o todos los que vemos mucho caso y nos dedicamos a esto, que normalmente cuando hay un proceso judicial, tanto los jueces como los fiscales y todo el mundo, se suele agarrar a las primeras declaraciones, que suelen ser las más espontáneas, las que se acercan más a la verdad. ¿Crees que en Tailandia, aunque la defensa esté intentando que se agarren más a las declaraciones posteriores, a la tercera, a la cuarta, el tribunal va a seguir fijándose más en estas primeras en las que se supone que se hacen más cercanas a la verdad? Vale, esta pregunta se la he hecho yo muchas veces a Borja Moreno, ¿no? ¿No? Incluso aunque cambiara de versión, incluso aunque haya declarado una cosa Daniel Sancho al principio y luego otra, claro, el juez tonto no es, ¿no? Tú has hecho una primera declaración, sí, tú la has cambiado, pero la primera declaración yo la tengo en cuenta, ¿no? Le estás preguntando si lo tendría un poco en cuenta esa primera declaración, que digamos que al haberla cambiado quedaría un poco invalidada porque la ha cambiado, ¿no? Claro, vamos a ver, nuestros abogados aquí en Tailandia consideran que las evidencias y las pruebas que existen sobre cómo se mató a Edwin y todo lo que ocurrió después, que entienden que el cambio de versiones que ha venido ofreciendo Daniel a lo largo de la investigación y ahora enjuiciamiento no le benefician. Que en Tailandia son muy respetuosos con el derecho a la vida, que el hecho de quitarle una vida a una persona unas consecuencias muy importantes, que es la cadena perpetua, inclusive la pena de muerte, y que el hecho de que una persona de manera espontánea a la policía reconozca una forma de matar y luego se les diga y encima introduzca elementos tales como ahora inclusive, que era una legítima defensa de una agresión sexual, pues nuestros abogados no se lo han tomado con simpatía y no sé cómo se lo va a acabar tomando la corte, pero por supuesto que este cambio de versiones yo creo que no beneficia al acusado. Totalmente, ¿no? Es lo mismo que me dijo Borja Moreno. Al final los jueces no son tontos, los jueces han estudiado una carrera, por algo están ahí, y aunque sea en Tailandia, también han estudiado una carrera y evidentemente pues aunque no lo tengan a lo mejor legalmente en cuenta porque no coste en acta, como tal, porque ha cambiado la declaración, pero a ver, ellos para intentar ser lo más justo posible tienen en cuenta todo lo que se ha dicho. Es ineludible el hecho de que haya dicho una cosa, luego la haya cambiado y no quedarte con, oye, es que también dijo esto. Entonces, claro, la contradicción o el cambio de opinión, ellos no lo ven como algo positivo. Evidentemente cuando a un juez le cambias una opinión, le cambias una versión, mejor dicho, no lo puede ver como algo positivo. Lo ve como, y no como, es que no me acordaba, no, no. Lo ve como, bueno, ¿por qué no lo dijiste al principio? Claro, ya la credibilidad, en este caso de Daniel Sancho, pues se pierde un poco, ¿no? Bueno, mi gente, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Si os parece, pues bueno, ya el resto del vídeo lo tenéis en el canal de Triumph Arts, tal y como suena. Y bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este corte. Creo que me ha parecido de lo más interesante. Insisto, podíamos verla entera porque interesante está al completo, todo hay que decirlo. Pero bueno, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo con más información, tanto en este canal como en Enrique García 2.0. Vais a tener información de actualidad, como siempre os digo. Y la actualidad ahora mismo manda, que es Daniel Sancho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!